Baila Azul Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar La luna, las estrellas, la playa, la regla, para olvidar De una sirena que pisa que está volando el sol Un cuerpo que brilla, reízo, agua y calor Minera, minera, una cintura prendía candela Minera, minera, no se cansa Minera, minera, cantando así Minera, minera, rock the bow, rock the bow Minera, minera, pata boca Minera, minera, bella de la favela Bella de la favela Bella de la favela Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día no supo cuidar Veneo, Veneo, la voz Veneo, Veneo, la voz Veneo, Veneo, A-N-S ¡Amada Brasilia! ¡No llores por él! ... ... Gracias por ver el video